Dice que sale una llorona loca en la calle cerca de la brega Dice que sale una llorona loca que va a decir así que baila el cristal bien Que si la miras tú y no se aloca Que va a decir así que baila el cristal bien que si la miras tú y no se aloca A mi me sale una noche de mi examen semestral No me atajó la cintura que no creí que se iba a quebrar Le dije para el momento donde va tanto mito Y al ver que da un gran espanto, ay mi cuate que caberón Y al ver que da un gran espanto, ay mi cuate que caberón Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás A mi me sale una noche de mi examen semestral No me atajó la cintura que creí que se iba a quebrar Le dije para el momento donde va tanto mito Y al ver que da un gran espanto, ay mi cuate que caberón Y al ver que da un gran espanto, ay mi cuate que caberón Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás Que me coge, que me agarra, que me alcanza la llorona por detrás Gracias por ver el video